¡Sí, más! ¡Mae, una barracuda, mae! ¡Sí, mae! ¡Mae, una barracuda! ¡Qué rico, mae! ¡Mae, no le creo! ¡Claro, sí, güey, en el manglar, pero mae, aquí no, mae! A esto dio a poder meterle los dedos, mae. Y un guard de eso lo agarre a uno, mae, porque vieras. ¡Asomarte, mae! El asunto es que me vine con mi primo un ratito nada más. Hoy es Día de las Madres. Me vine un ratito con mi primo. Estábamos tirando unos poppers. No tenía pensado grabar nada el día de hoy, pero ya que salió, acabo de pegarme esta barracuda hermosa aquí en la orillita, ahí en esas piedras. En esas piedras que están ahí. No creía que pegara nada. Ya salió una barracuda, gracias a Dios, porque esta carne es deliciosa. Entonces voy a seguir tirando aquí con esta... Con esta... Con este señuelito. Un rapala. Un rapala. Entonces vamos a seguir tirando a ver qué más nos sale el día de hoy. Ahí engrapeó otra, pero se soltó. ¡Vamos! 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 Un robalo, no le creo Vea que buen robalo Playo, venga Venga, tome mis fotos afuera Venga, tome mis fotos afuera Vea que buen robalo Playo Maje Vea que buen robalo, Playo Maje, acompáñeme a tomarme una foto afuera Acompáñeme a agarrarlo aquí también, Maje Maje Que tu cuero robalo, Playo Chóquela, Playo Maje, no le creo Claro, weón Vea que tu cuero robalo, Maje Suéltelo Señores Vean el robalo que me acabo de pegar Maje Señores, vean lo que acabo de pegar Vean nada más lo que acabo de pegar aquí Este tremendo robalo Voy a soltar un toque, Maje Vean Vean señores Que clase de robalo Apuntame a mi, weón Vean que clase de robalo Me acabo de arrancar aquí No lo creía No lo esperaba Nos venimos un ratito nada más De hecho yo no quería pescar Fue que mi primo me dijo Maje, jale, tiremos Y vean la clase de robalo que acabo de arrancarme Jose Que buen robalo, Maje Usted vio como me sacó cuerda y todo Agarró para allá, Maje Y bueno señores Con estas imágenes de fondo Quiero contarles que esta pesca Que realizamos Era algo que yo no estaba esperando hacer Sinceramente ese día No estaba preparado para ir a pescar Pero mi primo me dijo que fuéramos Estuvimos un ratito Era el día de las madres Solo pudimos pescar ese ratito Que estuvimos ahí La verdad es que Para haber sacado ese robalo Esa barracuda Nos fue súper bien El siguiente video Que voy a estar publicando Sé que les va a gustar muchísimo Voy a estar pescando con señuelos artesanales Y con unos amigos Que están aprendiendo de la pesca en kayak Entonces quiero dejarles Desde ya el review De como va a estar este video Los señuelos El unboxing de los señuelos artesanales Que son los que estaba utilizando en el video Entonces les voy a adelantar desde ya Lo que va a acontecer Y de una vez me despido Chao chao Espero que la pasen súper bien Vamos a hacer el unboxing De la caja de señuelos Que me mandó hoy Mi amigo Fabián Vamos a ver Que señuelos me ha mandado Mi amigo Fabián es una persona Que hace señuelos A mano Y la verdad es que Tiene un trabajo De altísima calidad Hoy me mandó Estos señuelos Que yo quiero enseñarles a ustedes Porque Fabián Hace señuelos De altísima calidad Entonces vamos a hacer El unboxing De Estos señuelos Él hace envíos A todo el país Y la verdad es que El trabajo de él Me tiene pero Encantado Porque es Trabajo de altísima calidad Vean nada más Está este Está este otro Que la verdad es que Yo le digo a Fabián Que demasiado artista Vean la calidad Y el detalle De estos señuelos Este se lo hice yo Por encargo Yo le dije Como lo quería Entonces Este señuelo Va a ser Destructor Yo sé que sí Está este otro Este otro señuelo Igual Vean la calidad Del detalle Parece Parece que fueran señuelos De marca Y son hechos a mano Son completamente Hechos a mano Por Fabián Y vean nada más Esto en los esteros Va a darme Cientos de pargos Estoy seguro Y robarlos Vean la calidad De los señuelos Y Falta uno más Este es un paciente Vean que calidad De señuelos El detalle Que tienen Es Impresionante Y la verdad es que Estoy deseando nada más Llegar Y usarlos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!